Quiero aprender a hacer eso, quiero aprender a hacer eso Yo hago esto, se va a dar la misión de aprender Pero quítale la pala Mamá, hay una forma de quitarle la pala Me voy a dejar de cerrar en la piedra Y allí nomás Y problemas respetos Oiga Así como le brinca cuando anda ahí, así le brinca la pala Mira, mira, mira Mira como la agarra, cabalito, cabalito La agarró, la agarró, la agarró Aprovecha el momento Y ya me imagino al ministro de la pública viendo la calle como la hubo corrida Y allá tenemos la rascura Mira, mira, mira ¿Será que no puede ir allá con la casa que viene a la calle? Ah, no, mañana la suelta va ¿Y ahí se viene a ver a la calle y ya va? A lo menos la suelta Ajá, eso iba a decir Yo decía, este es menor Y es más lleno Es que no tiene silenciador Es que te caterpila Este es el mero caterpila Y aquella ya ha estirado el perro ya Y aquella no es buena pues Vámonos, hoy John Deere pero caterpila es mejor Mira, esa es una fría, va Mira, esa es una fría Mira, esa es la caballito de la miel Y el caballito La presencia es más fácil ¿Por qué se la tiene en el plano? Mira, este es más fácil ¿Qué es el plano? Ah, cubeta, mira, se la está dedicando a la muestra Ah, sí ¿Qué son todos? Tienen todo el equipo de la puerta, de la puerta armada A esa le falta salir Ah, no, ahí están los antelancias No hay muchos antelancias Miren, miren ¿Cubeteras? por ahí y de eso y hoyotito miren soy otra que es a la carrera pero no quiero que hacen hoy siento que voy a caer como Choco desmayado porque no hemos tomado ni el licuadito de la dieta solamente agua y ahorita mira aquí estoy de puntita pobrecita Choco el peor hijo dijo que Choco es la versión de la Nayeli no porque yo tengo para comprarme los chocos y también el dice que no que vergüenza la Choco y él estampa a la gente no lo grabó cuando yo le dijo salud no, eso no, no estábamos grabando otra vez, otra vez ahí está ahorita ya no te va a saludar porque te saludó gracias el policía ahorita el policía el policía eso sí lo que quería ver acá la caballería papá eso sí eso sí eso sí vaya yo se elige eso eso sí me gusta y eso sí es el pelo bien domado miren ah no está pelu esa mujer vamos a poner eso negro cuál es ese negro no, ese no ese negro miren ese negro y gran pelo no, 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 no pido un fuerte aplauso para el regimiento de caballería de la fuerza armada de ese papón todos querían ver eso eso queríamos ver eso queríamos ver qué bonito parece al diablo pero ya lo que no es mire los que están en los burdes de caballería qué bonito qué bonito qué bonito los cansancios, los cansados, los cansados se mueren, se ahogan pero sí son alto estos se parecen a los que están en la sede valblanco no, son diferentes miren estas las patas, piernas que tienen por lo menos esta está valorada en una celda porque es igual que los que tienen aplausos van a hacer show van a hacer show van a hacer show caballito y el caballo y le dan lo mejor que sí en cada evento demostrando que el arte de montar caballos por sus miedos más experimentales van a hacer show y beneficio a la población sopadoriana es que queremos grabar está bien, está bien está bien está bien está bien vamos a ver vamos a ver qué hacen quiero tener el cabello yo les voy a enseñar el caballo que está allá les voy a enseñar todo esto lo que voy a ver ahorita grabarle, grabarle les voy a enseñar el video cuando salga en el negro que te suban qué onda ahí a la 10 litros qué le están diciendo el caballo está precioso usted también por qué le voy a traer eso de las patas finalmente déjame permiso queremos ver permiso guapo guapo le va a limpiar el permiso llegó el otro llegó el otro el de centros penales osiris el de centros penales osiris creo que se llama el de centros penales ahí anda pero yo le digo cuál es 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 a ver si viene el show, viene el show eso, eso gracias, gracias el helicóptero va a perder la hélice vamos después del helicóptero vamos a volar gracias eso necesitábamos yo me sé el que te meto un pichingazo lo van aquí fácil ya lo van a encender es el primer show y después faltan los bomberos ay ya vino gracias el ministro la puede volar la van a encender ya tengo mi sombrero va a volar de aquí va a salir volando va a despegar va a despegar va a despegar hay una china mira hay una china wow, gran cosa y no es de protección civil no, es china, el que más me engañe mal de la banda el que gana las competencias de comida el que no quiere dejar entrar en la barra el que no vayas a entrar a la vez habla y te creo habla en el tecran habla en el tecran va a ir, va a ir, va a ir despegue 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 tunicamente fuerte y minas construcciones despegue donde el encuente demostré la fortaleza de sesal para combatir el enemigo de mi patria y que cumplió la misión y que sea el único en el siglo En mil años recientemente, vuelve a ser la plantilla, creó un rato de configuración, que cuando se permite, empiezan a soplar, empiezan a soplar, empiezan a soplar, empiezan a soplar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chido! Que chido, que no van a venir a ver las bandas, imagínense, todo lo que nos... ¿Y ustedes que querían ir a Karazucia? ¡Qué chido! En Karazucia unos aviones de papel y van a poner a volar. allá acuete y van a reventar unos morteros de acobra ahora les toca el turno a 4K el show de 4K la banda ojalá tuvieramos traído a cama pidenos este espacio pidenos este espacio para ver nosotros para grabar el plan de control territorial Álvarez no se que viene pero viene algo bueno otro show